Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de Incompany. Hoy vamos a tener un invitado que ya mismo está conectando. Mientras tanto, les recuerdo que Incompany es un programa de EID Talent, una consultoría en talento y efectividad organizacional, que presta servicios a las empresas y a emprendedores en consultoría, capacitación, coaching, mentoring, para el desarrollo integral, y no solo de las empresas, sino también de las personas. Justamente nuestro invitado de hoy es parte de nuestro equipo y con su gran experiencia está a cargo de los cursos de capacitación en ventas en distintos niveles. También da coaching, mentoring y asesorías para detectar qué es lo que está pasando en nuestras ventas. Y corregir, por supuesto, subsanar algunos procesos o incorporar algunos métodos para mejorarlas. Hoy va a conversar con nosotros sobre uno de los temas que tenemos en nuestra lista de servicios. Y tiene que ver justamente con ventas. Para recibir nuestros servicios, pueden comunicarse conmigo a través de esta página o, si no, al correo contacto arroba eidetalens.com. Muchísimas gracias y ya mismo nos vamos a recibir a nuestro invitado de hoy. Hoy vamos a tener un programa muy especial. Está pregrabado porque tenemos un invitado que va de aquí para allá, de la Seca a la Meca. Hoy está, en este momento está en Ohio y nos dio la oportunidad de poder grabar el programa para que podamos conocer este tema tan importante y que, bueno, no esperarlo más, ¿no? Porque realmente estábamos todos esperando este tema que nos importa a todos. Y estoy hablando de Gualberto González Valencia. Primero lo saludo, después lo presento. Hola, Gualberto, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Mucho gusto, Pati, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias por estar aquí, por aceptar esta invitación, a pesar de todos tus viajes, ¿no? Y todos tus tiempos limitados. Les cuento que, Gualberto, es ingeniero biomédico, con dos maestrías, una en dirección internacional y otra en MBA de del ITAM. Además es coach, muy buen coach, lo pueden decir todos sus compañeros, incluso lo quieren mucho, siempre él estuvo trabajando en el grupo Vitalmex como su director de ventas y en el laboratorio ALCON como gerente regional de ventas en quirúrgicos e instrumentación. Y hoy nos va a hablar de las barreras que a veces tenemos en las ventas, ¿no? Cómo superar estos objetivos de venta, cómo entender un poco las reglas del juego, que es un tema que todos queremos saber porque, sea cual sea el rubro al que nos dediquemos, siempre estamos vendiendo, ya sea vendiendo nuestros servicios, nuestros productos. Entonces sí, es un tema de vanguardia y muy interesante. Te cedo la palabra, Gualberto, para que nos expliques un poquito de toda esta metíe que vos sabés y conoces muchísimo con tu tan, tan amplia experiencia. Muchas gracias, Pati. Pues mira, como mencionas, cómo superar los objetivos de ventas y prácticamente es entendiendo las reglas del juego, que así es la vida. Cuando tú entiendes cómo, cómo se puede jugar, puedes superar cualquier objetivo. Entonces empiezo de alguna manera presentándome de la parte no formal académica. Me encanta el ajedrez, me encantan lo que son los reds cuando dicen que es imposible llegar a un número de ventas. Eso es algo que me apasiona y el desarrollo de la, de la gente. Entonces, bueno, primero empecemos con, con objetivo. Para mí la palabra objetivo tiene, es, es la razón o es la base de lo que vamos a, a obtener. Y desde cómo, desde, sé que está muy trillado el tema de cómo se, hay inclusive presentaciones o información de cómo setear objetivos, pero lo importante es entender qué va a pasar cuando se llegue a ese objetivo. Entonces, pongo, pongo un objetivo, ejemplo, ¿no? Está, alguna vez yo quise bajar de peso y me puse dos veces el objetivo. Dije, voy a bajar 20 kilos. Ambas, de diferente manera, logré bajar 20 kilos. Pero al bajar los 20 kilos, cumplí el objetivo. Pero sucedió que al mes, dos meses, tres meses, recuperé mi peso. Bueno, pero qué está mal, dos veces que fue un reto lograrlo. No estoy satisfecho con lo que estoy buscando. Bueno, esto particularmente nos importa a todos porque creo que todos después de la pandemia tenemos el mismo problema. Y entonces entendí que mi objetivo estuvo mal seteado. Lo logré, pero no era lo que quería. Lo que estaba buscando es mantener el peso, tener una vida saludable durante el resto de mi vida. Entonces, si mi objetivo, en lugar de haber sido bajar 20 kilos, que hoy día ya cambió, que hoy es ya tener un estilo de vida saludable. Entonces, el peso es una consecuencia de ese objetivo y es un objetivo a largo plazo. Pues algo tan sencillo explica lo mismo también en ventas. No es llegar a un número, es qué sucede, qué hay atrás de este, de este, el fondo de lo que está poniendo la compañía, el director, el gerente, porque estos son objetivos que vienen en cascada. Entonces, teniendo esto, viene la barrera. Es una barrera. La barrera como tal es algo que no permite ir del objetivo A al objetivo B. Y en ocasiones es real la barrera. Por algún concepto, reglas que impone la empresa, no permite que avances del modo A al B de una manera tradicional que conocemos. Brevemente voy a, si me permites, voy a hacer una experiencia que tuve en ventas para, para hacerlo más, más claro. Tenía, tenía el objetivo de superar un número de ventas a final de año y con una venta que me faltaba, con eso estaba listo. El cliente me dijo, yo lo compro apenas me factures, en dos semanas te pago. Y cuando llego con la compañía me dice, Wallace, no puedes facturarlo porque simplemente si el cliente no ha pagado el 100%, no sale mercancía. Y realmente ni el cliente iba a ceder, ni la compañía, ni el cliente contento, ni la compañía, ni yo, porque tampoco estaba por recibir mis objetivos de ventas. Entonces es empezar a entender las reglas del juego. Entonces fue simplemente tocar la puerta con el cliente y preguntarle qué es lo que realmente necesitaba. Entonces me explicó, mira, somos una fundación y la fundación necesita un documento fiscal, oficial, que me permita mostrarles al patronato que el dinero va a ser aplicado a un recurso. Y me dice, a mí no me interesa que el equipo llegue o no. En mi caso se vendían equipos médicos. O sea, no me interesa que esté físicamente. Yo lo único que quiero es que fiscalmente pueda llegar. Entonces, ¿quién mejor experto que el que me negó poderlo facturar? Entonces ahora le pregunto, ¿por qué no se puede facturar? Me dice, mira, como somos una empresa que cotiza en bolsa, si yo emito una factura y por alguna razón el equipo no sale de almacén, estamos falseando información y eso está muy penado en una compañía. No es que no quiera, es porque no se pueda. Así son las reglas cuando una empresa cotiza en bolsa. Y por otra parte, ¿qué sucede si el cliente, yo al facturártelo, decide no comprarlo? Aunque no haya salido de almacén, ya no se puede meter como nuevo. Se cambia usado. Y aún siendo nuevo físicamente, a la venta ya tiene un valor menor y nunca salió de almacén. Entonces, bueno, entiendo los motivos de la compañía. Entonces, le expliqué. Bueno, yo necesito un documento que sea fiscal, oficial. Me dice, existe un concepto que se llama anticipo. No es una factura, pero es anticipo si es fiscal. Entonces, por muy raro que suene, al cliente le pedí un anticipo del 100%. Con esto, el cliente tuvo el documento que quiso. La compañía no emitió ninguna factura, por lo tanto, el riesgo no existía y con esto se concreta. Entonces, con la información que yo tenía solo, no iba a lograr que esto sucediera. Esto, a su vez, este mindset o esta forma de pensar, cuando tienes gente a cargo, también la tienes que empezar a compartir. Otro ejemplo que te... Conocer un poco la situación un poco más a fondo, ¿no? Para poder darle una solución. No solamente que no se puede, que es lo que más fácil nos surge decir, ¿no? Ah, no se puede, son las políticas de la empresa. Y es que justamente esas políticas de la empresa existen por una razón y probablemente fueron hechas hace cinco años, diez años, donde en esa época aplicaban, pero no necesariamente a esta. Entonces, algo que aprendí de un jefe de almacén o de calidad, me decía, las reglas están para poner límites. Y de esos límites no te puedes pasar. No para romperlas, digamos. No para romperlas. Pero sí existe la manera de que si hoy día no están cumpliendo con tus procesos para vender, entonces levanta la mano, se hace un caso para que se evalúen si estas reglas siguen siendo vigentes. Es un proceso largo, pero eso te permite que esas reglas ahora sean más anchas y vuelvas a estar dentro. Entonces, también es un proceso que si hoy día dentro de la compañía hay que entender, hay que leer todo lo que son las reglas y ver si en algunos casos se pueden llegar o no a modificar. Y en el caso que estás contando, ese que levanta la mano, ¿no? Como decías recién, ¿tiene que ser alguien de algún cargo en especial o a partir de algún rol que tenga en la empresa o cualquier persona dentro de ventas? Por lo general existen reglas locales a nivel de este país y reglas ya del headquarters, de donde está la casa matriz. Entonces, cuando son a nivel local, el director general o el gerente general y el de QA, el de calidad, con ellos pueden hacerlo de manera local. Si esto viene encascada de la casa matriz, bueno, eso puede llevar inclusive años, pero de que es viable modificarla, se pueden cambiar. Entonces, la otra parte es entender que ya sabemos que el objetivo es importante, es la base para saber qué es lo que queremos. Alguna ocasión, generalmente los gerentes de ventas o los directores reciben una cuota de venta y esta a su vez la tienen que distribuir con gerentes y los gerentes a su vez con los representantes de ventas. Y ahí es donde empieza el tema o la estrategia. Si yo sé que tengo una persona, digamos que es una carrera y hay una persona que corre muy rápido, otra que corre lento, pero resiste mucho y en este montaña. Entonces, de alguna manera yo tengo que ver quién es el que le voy a dar, el que tenga mayor velocidad. A lo mejor es una distancia pequeña, pero es donde voy a ganar en tiempo por esa velocidad. El que no corre rápido, pero tiene resistencia, lo voy a dejar corriendo donde hay pendientes y probablemente otros que están iniciando en esto, les deje unos objetivos más pequeños. Entonces, la suma de todo el equipo me va a permitir llegar. Uno de los detalles que he visto con mis colegas y a mí mismo también me pasó, es querer, por decir la palabra justo, repartir las cuotas de manera iguales. Claro, lo que normalmente hacen, sí. Entonces, de repente también empiezan los detalles cuando al que tiene más posibilidades de vender, ya sea porque tiene habilidades o el territorio tiene mayor potencial, es cuando también se siente ese sentimiento de decir, ¿por qué a mí me dejan más si a mi compañero le pusieron una cuota pequeña? Y al equipo se le explica cuáles son las fortalezas de cada uno, cuáles son las fortalezas como equipo y por qué razón se están distribuyendo de esa manera. Es más fácil, inclusive, si entre todos, en algunas ocasiones es viable, se pueden hacer las cuotas como equipo. Ellos están más conscientes de que son viables y entonces saben que pueden ser alcanzables. Wow, es una labor de líder importante también, no solo de saber ventas, sino también de cómo lideras a tu equipo, ¿no? Conociendo las fortalezas de cada uno, viendo cuáles son las capacidades. Entonces, muy, muy, muy interesante. En una carrera de caballos, donde va una carreta, el caballo que está completamente a la izquierda, digamos que, bueno, no a la izquierda, el caballo que va, que tiene que correr más, hay uno que corre menos y uno que corre más. El que corre menos requiere más fuerza para sostener, digamos, a la carreta y los demás caballos, y hay otro que requiere correr más. Si al que requiere correr más lo pones del lado izquierdo y al fuerte que corre lento del lado derecho, no va a avanzar esa carreta como corresponde. Es lo mismo, es el mismo ejemplo que pasan con los vendedores. Hay que saber cuáles son los retos para cada quien. Yo me sonrío porque tenés unas metáforas, unos comparativos, siempre con ejemplos que hacen muy claro toda esta cuestión de cómo manejar una venta, de los detalles que hay que tener en cuenta, y siempre fuiste muy ejemplificativo. Entonces me sonrío porque, bueno, ya vimos caballos, ya vimos lo de la dieta, ya vimos otro ejemplo que también pusiste recién. Bueno, maravilloso, la verdad te felicito. Gracias, gracias. El otro tema está en las necesidades. Somos seres humanos y en diferentes tiempos requerimos cosas diferentes. Entonces, ya tomando el tema de coaching o ventas estilo coach, no solamente es llegar y tener el premio de ventas o el dinero de las ventas, es qué pasaría si tuvieras ese dinero o un poco más de dinero del objetivo establecido. Entonces, en alguna ocasión hice un ejercicio con mi equipo y a cada uno se le empezó a dar una sesión de coach. Entonces, uno de ellos decía, yo, una de las colegas decía, yo quisiera tener una casa, llevo cinco años buscando tener una casa. Bueno, entonces se le empezó, aparte del trabajo, apoyar para que ella de tareas entregara opciones de casas, qué requería, qué documentos a la semana se inscribió para el crédito, se lo otorgaron. Y ahora, aparte de tener un objetivo de ventas que establece la compañía, hacía match con su objetivo personal. Necesitaba el dinero para pagar su renta. Entonces, no solamente era el dinero, si era un tema de seguridad, la familia, era un lugar que desde hace muchos años ella quería y sus ventas la superó. Entonces, otra persona le encantaba el fútbol. Entonces, por tema de horario, no le era viable jugar fútbol. Entonces, se le dejó la tarea de encontrar opciones para jugar fútbol. Cerca de donde él vivía, había un equipo que jugaba a las once de la noche. Y por muy loco que esto suene, pues empezó a jugar a las once de la noche algunos días y entonces era la persona más contenta. Por lo tanto, el rendimiento fue mayor. Otra persona, de alguna manera, sentía que no le estaba dando el tiempo de calidad a su esposa. Y a él le gustaría ya sea cenar o desayunar con ella y nunca tenía esa oportunidad. Entonces, siempre y cuando la empresa y por tema de objetivos se permita, él empezó a una vez a la semana a desayunar y salir un poco más tarde un día y un día salir más temprano para regresar a cenar. Esa motivación le permitió estar más concentrado y más enfocado para los resultados. Y así como ello, cada persona tenía un objetivo diferente. Otro quería desarrollarse. Quería ser visible dentro de la empresa. Ser el próximo coordinador, el próximo gerente. Otros solamente necesitaban el dinero. Simplemente por algún tema personal. No tan, no como una casa, pero el objetivo de reconocimiento es ser el mejor vendedor. Entonces, uno como ya sea director o gerente, lo que requiere es saber qué necesita tu equipo. No asumir que el dinero es lo único. Los motivadores. Ahorita mencioné alguna, reconocimiento, dinero, lo que es calidad de vida, en fin. Entonces, ya vimos objetivo. Vimos el tema de la, el tema siguiente, la barrera. La barrera, ese ya también lo platicamos con los ejemplos. La barrera generalmente es un tema de paradigma. Estamos acostumbrados a estar dentro de una caja, de una caja. Porque son las reglas y las reglas están para no salirse de ellas. Y de alguna manera estar ordenados. El tema es que hay que entender que hay muchas formas de llegar del punto A al punto B. Vamos a pensar que hay una roca en el camino, muy grande. Bueno, si no podemos pasar, le damos la vuelta. Podemos hacer un túnel por abajo. Eso es más complicado. Volar. Podríamos, este, volar. Podemos, de alguna manera, si fue un planeta posible, darle toda la vuelta por atrás. Es más complicado. Pero el punto es, hay muchas opciones. Y en la medida que eso lo tengamos en mente, y se acostumbra el equipo a que los retos están, o sea, alguien que está en ventas es para lograr lo imposible. Porque cada año, cada empresa va a tener menos recursos, y unos objetivos más agresivos, o más bien retadores, pero más agresivos. Entonces, ese es el tema de empezar a conocer las reglas del juego. Si uno conoce, como en el ajedrez, para qué es cada pieza, cuáles son las funciones y su alcance, en conjunto, vamos a lograr esos objetivos. No me voy a meter en esta plática, de los detalles de, estamos asumiendo que el vendedor sabe vender. Claro. Estamos asumiendo que tu equipo sabe negociar. Claro. Entonces, no lo voy a tocar en este tema en específico, pero... Hoy, otro día sí. Otro día sí. Tengo una anécdota que también me gusta mucho. Cuando yo empecé por primera vez en la empresa transnacional, en mi primer año de trabajo, dije, yo voy a ser el primer lugar. Entonces, llegué a ser, desde mi punto de vista, claro está, a trabajar más que los demás para ganarme ese premio. Iba a más lugares, hacía más servicios, en aquel entonces estaba en servicio público, y tenía buenas ventas. Y cuando llega el primer, cuando llega la, para nominación de ventas, no me llegué, no me gané el primer lugar. Pues voy con mi jefe y le digo, oye, ¿por qué no me gané el primer lugar si yo hice todo lo que me pidieron? Bueno, te ganaste el primer lugar porque en la parte administrativa no cumpliste estos objetivos. No me sabía las reglas del juego. Sabía que estaban las ventas, pero también iba ligado a la parte administrativa. Dije, ok, ya lo entendí. El siguiente año, ahora sí voy por el primer lugar. Entonces, ya no pude hacer las mismas cantidades de servicios por mejorar el tema administrativo. Y entonces, cuando llegan los premios, tampoco me lo llegué. No. ¿Qué pasó? Ahora ya cumplí con lo que me dijeron. ¿Qué pasó, Walas? Mi retroalimentación, digamos que era cada año, cuando puede ser de manera quincenal, mensual, que eso va a ayudar tanto al jefe como a la gente que trabaja con él. Entonces, el tema fue que a mí me hablaba un representante de ventas y me decía, Walas, falló un equipo. Y yo lo reparaba en cuatro horas según yo era muy rápido. pero cuando me dieron mi retroalimentación, el cliente lo reportaba en un lunes, el representante de ventas me lo avisaba como por el miércoles y aunque yo lo atendía en cuatro horas para el cliente, yo tardé tres días. Entonces, viene la primera pregunta y es algo que es que uno tiene que analizar. ¿Quién era el culpa? ¿Quién tuvo ahí la culpa? ¿El de ventas o yo? En este caso, al principio pensé que era el de ventas. El de ventas me avisó tarde. Y ahí fue cuando empecé a entender que es un contexto, es todo. Yo, yo hacía mi servicio, pero no conocía el cliente. Si yo tuviera, si me hubiera tenido la relación para hablar con el doctor y decirle doctor, ya quedó su equipo. Oye, Walas, fíjate que pues tardaste tres días. Me hubiera enterado. Pero como no había esa relación o retroalimentación por parte del cliente, sí hacía mi, mi, mi tarea, pero no lo hacía en tiempo y forma. Este, y eso tardé en entender. Y de ahí en fuera ya, vieron ya los demás. Bueno, en definitiva es un trabajo de equipo, ¿no? También quizás el cliente, no en todas las oportunidades, no, no siempre tenés la oportunidad de poder hablar directamente con el cliente. No siempre, pero si la hay, hay que, hay que aprovecharla. Ok. Y si no hay que buscarla. Ese es el punto. Entender que es, no lo que estamos nosotros obteniendo, ofreciendo, es lo que realmente el cliente está buscando. Y ese es el mensaje. Bueno, entonces, ya tenemos nuestro equipo de ventas, ya distribuimos la cuota de manera, este, retadora para cada quien. Y, ya que, ya que tenemos todo este contexto, ahora, también hay que entender la eficiencia que tiene cada quien. Ejemplo, si, de 100 clientes, yo, que, que, busco 100 clientes, prospecto 100, pero logro atender, o sea, logro hacer 30 llamadas que me contesten. De esas 30 llamadas, logro 15 citas. De esas 15 citas, cierro 10 proyectos, bueno, tengo 10 proyectos ya en la mesa, pero de 10 proyectos cierro uno. Y si de, y si de, a mí me están pidiendo objetivo de 5 proyectos al mes, es como en cadenita. Nuestro 50 proyectos, 75 citas, 150 llamadas, y 5,000 prospectos. Entonces, aquí hay una de dos. O cumplo, mis 5,000 prospectos, o empiezo a entender, qué es lo que me hace falta, para que, en mi llamada, mejoren, el tema de, de concretar citas. Ya que tengo citas, ¿qué necesito mejorar en la cita, para enganchar y tener más proyectos? Ya que están los proyectos, ¿qué necesito, o qué necesita mi equipo, para cerrar, más proyectos? Entonces, si no, si, si se percibe, hay una escalera, muchos temas, para que cada quien, tanto los representantes de ventas, como para los gerentes, se logren estos objetivos. Cuando uno empieza, de representante de ventas, y le da la oportunidad, de ser gerente o director, a veces sucede, que da un efecto, del representante maravilla, es gerente, y, y le es difícil, desarrollar a su equipo, no le tiene confianza, a su equipo, sabe que si lo hace, lo va a hacer en media hora, y ellos tardan, cuatro, cinco horas en hacerlo, lo que él podría hacer, en un día, ellos tardan dos semanas, el tema es que, uno no puede, uno ya no es vendedor, uno está para administrar, para desarrollar, para recordarles, estos objetivos, entonces, ahí es otro punto, que los gerentes, o directores, a veces se pierden, en tratar de él, hacer las cosas, que en el corto plazo, logran resultados, pero en mediano, y largo plazo, no es posible, que él pueda hacer la tarea, de cinco, diez personas, que tenga su cargo, entonces, alguna pregunta, al día de hoy, no, yo me, estoy, hay un poco de, estoy fascinada, porque, siempre, sos tan claro, no, y tenés tan claro, también la función, del líder, de un equipo de ventas, que, parecieran cosas, tan simples, tan comunes, pero no, no tanto, porque, das esos tips, justos, para que uno pueda mirar, donde tiene que mirar, la tarea de un vendedor, no es algo fácil, por lo menos para mí, hay vendedores, que son, que ya nacen, sabiendo vender, pero, si son varias, los elementos, que tenés que tener en cuenta, a lo largo del tiempo, y de la práctica, calculo yo, que es como, conducir un auto, manejar un auto, primero, ves tantas cosas, que tenés que tener en cuenta, hasta que después, lo haces, de una manera automática, pero, sí tenés que tener en cuenta, todas esas funciones, así que, está muy, muy claro, me gustan mucho, tus anécdotas, también, son muy ilustrativas, y, finalmente, lograste, también, me gustaría decirlo, fundar, fundar tu propia empresa, es correcto, eso ya es otro, es otro tema, y otra forma de abordarlo, y otro reto, no, también, porque, tenés que, que hacerte como de, con todos los conocimientos, y todo, pero hacerte como de abajo, no, uno de los temas, también interesantes, es tener, eh, la retroalimentación, de cómo van los resultados, si no diario, al menos cada semana, imagínate, que están jugando, básquetbol, dos equipos, pero no se contaran, cuántas veces, han cestado cada quien, realmente, no habría un reto, sería, estaría jugando, pero no se sentiría, ese reto, de ganar, porque no hay un conteo, esto se vuelve interesante, cuando ves el conteo, van 79, 80, 80, 81, y de alguna manera, están viendo, quién gana, en los últimos segundos, y esto se vuelve, muy emocionante, lo mismo pasa en las ventas, si uno llega con su, con su equipo de ventas, y le pregunta, de los 15 objetivos, o 10 objetivos, o 5 objetivos de ventas, que hay, en el 1, cómo vas, ah, pues de, ya sean valores, o ya sean unidades, dependiendo del giro de cada quien, pero, de 5 clientes, o de 5 artículos, que tengo que vender, llevo 2, y voy a la mitad del mes, bueno, entonces vas, vas en tiempo, bueno, de 5, llevo 1, y ya voy 3 semanas, bueno, algo está pasando, entonces, voy a poner, voy a poner también otro ejemplo, de lo que es, generar valor, en mi empresa anterior, donde, donde trabajaba, eh, también consumibles, había un producto muy especial, que, no sé, cuando algo costaba, mil pesos, este producto costaba, 10 veces su valor, y era el objetivo que teníamos, que vender en la compañía, entonces, un día llega un representante, y me dice, Wallace, eh, el producto es muy caro, es lo que dice, ya hice, ya hice preguntas por toda la zona, y mencionan que es muy caro, entonces, pues no lo van a comprar, entonces, para verificar si el, si el producto tenía valor o no, le hice un reto, le comenté que agarrara, que seleccionara entre 3 a 5 clientes, y de alguna manera, le diera la oportunidad, de ocupar muestra médica, en aquel entonces era viable, este, hasta 5 o 10 piezas, para desarrollar, este, el uso del producto, ok, regresa al mes, le dije, bueno, estamos hablando de que si eran 5 clientes, si eran 10 piezas, iban a ocupar 50 muestras médicas, ¿de cuántas llevas? dice, entonces, un producto que valía 10 veces su valor, fue, o se entregó, o se ofreció gratis, y gratis no lo colocaron, o sea, en la mente del cliente, vale 0 pesos, ¿cómo le voy a pedir a un, a un cliente, que en su mente, vale 0 pesos, que lo venda en 10 veces su valor? Simplemente no va a pasar, entonces, el representante se dio cuenta, que no era un tema de precio, era un tema que el cliente, no, no todavía no entendía, o no se le había dado a entender, o expuesto, a lo que tenía, y si os, que tenía eso, entonces, más bien, fue otra estrategia, para que los médicos, se les acompañara, a utilizar este producto, y bueno, las ventas crecieron, sobre estos 3 a 5 clientes, que se prospectaron, porque realmente, empezaron a utilizarlo, vieron los resultados, y entonces, ahora sí, tenían un valor, ¿no? Entonces, hay tantas cosas, que, que, que se manejan, en esta, en este tema, de superar las ventas, el, damos por sentado, que saben vender, y damos por sentado, que está negociando, un ejemplo, muy rápido de negociación, hay un refrigerador, y hay una naranja, llegan dos personas, abren el refrigerador, y una de ellas dice, bueno, ¿qué hacemos? Pues la partimos a la mitad, y cada quien se queda, con la mitad de la naranja, eso es lo que es, una negociación, muy tradicional, es la diferencia, si hubieran preguntado, las necesidades, bueno, ¿tú qué quieres hacer, con la naranja? Yo puse un pastel, y tú, no puse un jugo de naranja, si se hubieran preguntado, uno hubiera obtenido, el 100% del jugo, y el otro el 100% del badajo, y con eso, hubiera hecho el pastel, entonces, sin meterme tanto, en una negociación, ese es un ejemplo muy claro, de lo, de la estrategia, que tiene que tener, su equipo de ventas, para también poder, saber negociar, dentro, y fuera de, ¿cómo se llama? De la compañía. Es pura comunicación, digamos, ya sea hacia el cliente, también con el equipo, también saber bien, las necesidades, y los juegos del mercado, ¿no? Es correcto, pero el, el tema de, de saber las reglas del juego, te va a permitir, dar opciones, que hoy día, o no existen, o no se han visto, y es donde vas a poder innovar, de algo que, que la empresa, hoy día, no es, no es permitido, si se cumplen con las reglas, pero sí, pero es de otra, es de, se expone de una manera, que sí es viable, dentro de la compañía. Claro, bueno, clarísimo, clarísimo, y última pregunta, y ya, ya estamos, este, en el tiempo, y no te quiero quitar más tiempo, eh, hablaste de paradigmas, recién, también, que muchas veces, estas barreras, están en la mente, de cada uno de los vendedores, ¿podés mencionar, la que sea, la que hayas visto, más común? Eh, el porcentaje, de crecimiento, en la cuota, y vamos a poner un paradigma, digamos, que se, eh, vamos a poner, si me permites, te vamos a poner a ti de ejemplo, con este paradigma. Dale. Entonces, tenemos dos, tengo dos, 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 opciones, o dos posiciones, en la cual tú podrías entrar. Sí. En una, en una, se, se pide, triplicar, el, las ventas, con respecto al año pasado, y en el otro, piden un 4% de crecimiento. ¿Cuál de los dos escogerías? ¿El que pide 300 o el que pide 4%? Y el 4. No, yo estoy llena de paradigmas con las ventas. Sigue conmigo, no es un ejemplo bueno. Es, es algo que pasa mucho en la, en la, en la mente de algunos vendedores. Uno se imagina 300% es demasiado imposible. Bueno, si te dijera que el año pasado vendieron uno de algo, este año piden vender 3, es un 300%. En cambio, si te comentara que el año pasado vendieron 10,000 unidades de algo, y ahora piden un 4%, pues ya estamos hablando que no es el mismo trabajo y hay 10,000 clientes. O sea, es uno por cliente. Tu trabajo para vender un 4% podría ser mucho mayor que el del 300%. Entonces, todo esto es percepciones y son paradigmas. Uno de los que, una de las cosas que tiene el vendedor es, me pusieron tanto de crecimiento. En lugar de pensar qué herramientas tengo o qué herramientas puedo llegar a pedir, para cubrir el objetivo. En lugar de pensar en la barrera, porque la barrera no se va a quitar, por eso es una barrera. Lo que tengo que estar siempre en mente es el objetivo. Y yo con eso me gustaría terminar este, esta, esta charla, es en lugar de estar pensando en cómo, cómo pasar esa barrera. Más bien, en estar pensando en la barrera es, pensar en el objetivo, y eso te va a perder. No, dale vuelta a la, a la barrera. Sí, no, y me consta, y clarísimo, porque, sí les cuento que él me ha dado algunas, lecciones de ventas, ¿no? De charlando, y he aprendido mucho en una charla, común de amigos, tomando quizás, un café, muy interesantes, y sí, se nota que manejas muy bien el tema. Entonces, realmente te agradezco mucho, Valberto, espero que, que nos volvamos a, a encontrar en una entrevista como esta, para poder ampliar del tema de ventas, que no es un tema tan sencillo, que lo pueda manejar cualquiera, y, y realmente, bueno, quedo, por supuesto, muy agradecida por esta participación tuya, y me gustaría que dejaras tus datos, tu, el nombre de tu empresa, que, bueno, la nueva que fundaste, para que la gente que quiera se pueda comunicar con vos directamente, o pueda inclusive, eh, comprar, quién sabe, ¿no? Bueno, el nombre de la empresa se llama Ibi Medical, es una empresa que da servicio preventivo, correctivo, equipos de oftalmología, así como compra y venta de equipo usado en, en oftalmología. Eh, mi contacto es, Gualberto, G-U-A-L-B-E-R-T-O, Gualberto.Gonzalez.V, arroba, gmail.com, si tienen alguna duda en particular, ahí me pueden mandar un correo, y con mucho gusto ahí nos contactamos. Bien, y si no, siempre, por supuesto, a través mío, yo te contacto, y te puedo hacer la conexión tranquilamente. Bueno, quedo, quedo encantada por tu, por tu visita aquí con nosotros, ya llegamos a nuestro final, eh, nos veríamos el martes que viene, con otra, otra entrevista también muy interesante, que ya vamos a anunciar en breve. Muchísimas gracias, Gualberto, muchísimas gracias a todos, y nos vemos pronto. Bye, bye. Que pases para la noche. Bye, bye. El chorsa, el chasis, el chisis, el chasis, el chasis. Gracias por ver el video.